De la sierra morena yo vengo, de la sierra a buscar un amor Es morena la chiata preciosa, que vengo buscando, que se me julló Y cansada me acaba buscando, ya perdió la esperanza mi amor Y cansada estará ya la ingrata, la ingrata fortuna que me abandona A la Virgen le pido que vuelva, que no encuentre cariño mejor Y le digo por qué me la diste Y le digo por qué me abandonó ¿Por qué no quieres mirar las noches de luna junto a mí? ¿Por qué no quieres que en la fuente limpia y clara Yo me mire junto a ti? ¿Por qué no quieres que tus ojos y mis ojos se enamoren entre sí? ¿Por qué me olvidas si a la Virgen le juraste que eso no harás de mí? ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no quieres que tus ojos y mis ojos se enamoren entre sí? ¿Por qué no quieres que tus ojos y mis ojos? ¿Por qué no quieres que tus ojos se enamoren entre sí? ¿Por qué no quieres que tus ojos se enamoren entre sí? ¡Gracias!